Cada sonrisa es como un rayito de luz entrando por la ventana Una caricia al alma llena de energía y gana Cada sonrisa es como un rayito de luz entrando por la ventana Una caricia al alma llena de energía y gana De bailar, de soñar, de jugar, de crear Siempre juntos es una aventura Si estoy mal o bajón, algo triste, sin color Es normal, si llovió, con ustedes siempre sale el sol Son los pilares de este amor, no alcanzaría una canción Para contarles el amor que sentimos los dos Cada sonrisa es como un rayito de luz entrando por la ventana Una caricia al alma llena de energía y gana Cada sonrisa es como un rayito de luz entrando por la ventana Una caricia al alma llena de energía y gana De bailar, de soñar, de jugar, de crear Siempre juntos es una aventura Si estoy mal o bajón, algo triste, sin color Es normal, si llovió, con ustedes siempre sale el sol Son los pilares de este amor, no alcanzaría una canción Para contarles el amor que sentimos los dos Cada sonrisa es como un rayito de luz entrando por la ventana Una caricia al alma llena de energía y gana Cada sonrisa es como un rayito de luz entrando por la ventana Una caricia al alma llena de energía y gana Una caricia al alma llena de energía y gana